Pues Cristiano está muy tranquilo, está muy tranquilo, le ha comunicado lo que ya le había dicho a Ten Hag hace semanas que quiere salir del club, que no quiere seguir en el Manchester United y llegó acompañado a Carrington de Jorge Méndez, su representante, y de Ricardo Regufe, su manager personal. Hubo una reunión por un lado de Cristiano con Ten Hag, una conversación en la que le volvió a insistir en que quiere irse y por otro lado estuvo reunido Jorge Méndez con la cúpula, con representantes de la cúpula del Manchester en la que les comunicó lo mismo, la misma intención de Cristiano de salir y cuáles eran las posibilidades, las vías y las soluciones que podían encontrar a esa situación de Cristiano. Ahora mismo lo que dice el entorno de Cristiano es que hay que tener tranquilidad, Cristiano es uno más ahora mismo en la disciplina del Manchester, está entrenando con el equipo, va a entrenar con el equipo y hay que esperar acontecimientos. Esperar acontecimientos, se intuye que será que el Manchester busque una alternativa para Cristiano, una alternativa de garantías y por supuesto que aparezca un club que haga una oferta en firme por él. De momento lo que ha transmitido el Cristiano y su representante Jorge Méndez es eso, la intención, el deseo de salir y de pedirles que si llega una oferta en firme pues que le faciliten la salida y que accedan a dejarle salir. La respuesta del Manchester ahora mismo es que es intransferible, que es una pieza clave para los esquemas de Ten Hag y que las puertas de salida pues ahora mismo están cerradas, pero esto es a día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas, vamos a ver qué oferta o qué cantidad es capaz de poner algún club sobre la mesa del Manchester y a partir de ahí veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Él está muy tranquilo, muy confiado de que va a poder salir del Manchester y que va a poder cumplir su deseo.